Hola, pues sí, estoy aquí otra vez con las mismas pintas, ya lo sé, pero la verdad es que de lunes a viernes trabajo, solo tengo fines de semana y no completos para grabar, estoy grabando el domingo, estoy grabando a saco paco y es lo que hay, pero si quiero mantener el ritmo y teneros preparado un vídeo cada viernes, tengo que hacerlo así porque me faltan horas. Siento repetirme tanto con el mismo careto y las mismas pintas, pero es lo que hay. Y bueno, vamos al tajo. Productos terminados. Tengo unos poquitos y como luego se me hacen los vídeos muy largos, os los pongo ya. Y así no se me acumulan demasiado. Y bueno, lo primero, discos de algodón. Ya sé que es una cosa muy simple, muy básica y una tontería, pero a mí me gustan estos. Los de Deli Plus. A mí me va muy bien. Están muy bien de precio, vienen 150 unidades y cuando se me acaba un paquete ya tengo todo por empezar. Y no pruebo otros porque otras veces que he probado otros no me han gustado o incluso han sido más caros y la calidad a la misma. Entonces, bueno, los discos de algodón, algo muy básico. Pero ahí están. Siguiendo de compras en el Mercadona o tirando a la basura cosas del Mercadona. Esta mascarilla para el cabello. Esta es para cabellos rizados y bueno, me va bien, pero debo decir que no lo utilizo tal que así. Yo cojo un cuenquecito pequeño de estos que se utilizan para hacer mezclas de tintes y cosas así. Y le pongo un par de cucharadas de esta mascarilla, un chorrito de aceite de argán, otro chorrito de aceite de almendras y unas gotitas de serum capilar. Lo mezclo todo y me lo aplico. Y la verdad es que lo llevo, si puedo, horas. O incluso he llegado a dormir con la mascarilla, con el pelo, envuelta en una toalla. Bueno, con un gorrito de ducha para mantener la humedad y luego una toalla. Y me lo he quitado al día siguiente en la ducha. Y la verdad es que la combinación me va muy bien. Entonces, ¿volveré a comprarlo? Sí. Seguramente. Más cositas. Revitalif de L'Oreal. Con factor de protección 30. Si habéis visto vídeos anteriores, ya me habréis oído decir que me gustan las cremas de día que tengan directamente protección solar porque si me puedo evitar ese paso, tengo que evitarlo. Yo siempre voy con prisas y no me puedo entretener en ponerme primero una crema, luego un protector y todas esas cosas. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Huele bastante bien. Es un olor agradable. O olía, mejor dicho, porque está limpio ya. Y bueno, que si la volveré a comprar, pues seguramente en algún momento. Seguramente. Me ha gustado bastante. Me ha gustado la sensación al ponérmela. Me ha gustado la sensación en mi piel. Me he sentido hidratada y con la piel nutrida. Y la verdad es que me gusta mucho. L'Oreal Revitalif. Con protección. Luego... He usado también esta. Esta es la Garnier Skin Naturals Firmeza Essentials 45 Plus. O más de 45. Yo tengo 41, pero bueno... A estas edades ya como que da igual. Antiedad Multiacción Día. Bueno, qué decir de esta. Que no me ha gustado. Que no me ha gustado y no la volveré a comprar. Por suerte, he ido bastante rápida en gastarla. Porque la mitad de este tarro se fue en la preparación de la BB Cream casera. Que en la BB Cream sí me va bien porque está mezclada con otros productos. Hay una crema solar. Hay tres tipos diferentes de serum. Hay maquillaje. Entonces, la sensación al aplicármela es muy agradable, muy buena. Y el resultado de la BB Cream, perfecto. Pero como crema, esta ella solita. O sea, esta. Ella solita, no me ha gustado nada. Pero nada. Yo, aparte de tener la piel grasa, que eso no es problema. Esta crema, la tengo sensible y cada vez que me pongo esta crema, la sensación de tirantez. Y que a pesar de que se supone que es hidratante. Y que nutre, se supone. Sequedad. Tirantez. Y como si, si alguien me estuviese estirando la piel a más no poder. Un hormigueo. No me ha gustado. La he terminado. La he terminado, pero a duras penas. Me ha costado, me ha costado mucho. No tiene factor de protección solar. En el momento que la compré, me dio igual que no tuviese protección solar. Porque también había comprado una crema de protección solar para hacer la BB Cream. Me dio igual. Pero debo decir que para ir a trabajar, no he estado usando esta crema. He estado usando la Revitalift. Y esta solamente la he usado los fines de semana que podía entretenerme. En ponerme la crema y luego el protector solar. Pero de lunes a viernes, con prisas, no. Ahí usaba la de Revitalift. Y lo dicho, esta no la voy a volver a comprar. Porque la sensación en mi piel, que es bastante sensible. Esa tirantez, ese hormigueo, muy desagradable. No me he sentido nutrida, no me he sentido hidratada. No me ha gustado nada. Nada. Otra cosa que no me ha gustado nada, ha sido esta CC Cream. Esta la compré en la farmacia. Y lo digo con este timbre de voz, porque me hace mucha gracia cuando la gente me dice ¡Ay, tú te atreves con cosas de Aliexpress, cosmética y todo eso! Debo decir que de todas las cosas, y son muchas, muchísimas, que he comprado en Aliexpress de cosmética, ninguna ha reaccionado en mi piel. Ninguna me ha hecho granitos, ni rojeces, ni me ha irritado. Ninguna. He utilizado contorno de ojos, cosméticos, un montón de cosas. Ninguna me ha hecho reacción. Para una vez que me compro algo en la farmacia, esta CC Cream. Que la compré en la farmacia. No sé si se verá, pero va por aquí. Estaba bien lleno. La he usado unas cuantas veces. Y no la voy a seguir usando, porque cada vez que me la he puesto, al día siguiente he tenido una cara llena, llena, llena de granos y rojeces. ¿De dónde es esto? Esto es de VCS Pharma, una empresa fincada en Badalona. Y a mí no me ha funcionado nada, y por supuesto no lo volveré a comprar. Y lo dicho, esto no es de Aliexpress, es de la farmacia, y me ha dado alergia. ¿Que las cosas de China no serán buenas? Pues a lo mejor, unas sí y otras no, igual que las de aquí. Esto no ha sido bueno. Para mí. Todo esto es opinión personal y reacciones en mi piel, no en la piel de nadie más. Que quede claro. Bueno. Sigamos, que alargo los vídeos. Desmaquillante. Este es de Garnier Skin Naturals, desmaquillante ojos dos en uno, bifásico. Para... Lo diré. Para maquillaje resistente al agua. Porque yo siempre, 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 siempre utilizo máscaras de pestañas resistentes al agua. Y ya me desmaquillo toda la cara con lo que uso para los ojos. Y bueno. La verdad es que bastante bien. De precio, no he llegado a los 5 euros. No es de los que me han dejado una sensación más aceitosa de todos los que he usado. De hecho, me dieron una muestra de MAC, que la he usado dos veces y ya no la he querido usar más porque me quedaba la cara que parecía que había hecho... Que me había dado un chapuzón en una balsa de aceite. Con esto no. A ver. Es un bifásico. Lleva aceites. Deja aceite en la piel. Pero la sensación no es desagradable. No es escandalosa. Y bueno. Yo sigo en busca de mi desmaquillante perfecto. Pero si no lo encuentro, igual sí vuelvo a comprar este. Ya veremos. De momento, cada vez voy utilizando uno diferente hasta que encuentre uno que me satispa. Bueno. Esto. No hagáis mucho caso a lo que hay dentro porque intenté... Esto era un top coat de moi. Lo que hay dentro no es top coat. Es que hice una... Una especie de látex casero para poner alrededor de la uña y no ensuciarme el dedo al estampar y todo eso. Pero no me ha gustado el resultado. Y bueno. El top coat lo acabé del todo, del todo. Y me funcionó. La verdad es que está bastante bien. De hecho, tengo otro empezado. Y... Y muy bien. Lo que no me gusta es el tamaño. Que no sé cuánto viene porque no... Esto... Si algún día lo puso sería en una pegatina que ya no tiene. O ni eso. No sé cuánto viene, pero viene poquito. Entonces, eh... Seguramente cuando termine el que tengo empezado no lo vuelvo a comprar, pero porque... Este me gusta más. Este es del Mercadona también, de Deli Plus. Es el top coat efecto gel. Y bueno, la verdad es que... Tengo también esmaltes de esta gama, de Deli Plus. Pero... También lo uso con los que no son de esta gama. O sea, prácticamente lo uso siempre. Decir que ambos top coats cuando se hacen estampaciones... Si no se va con muchísimo cuidado... Pueden... Pueden correr un poquito el dibujo. A ver... Yo lo que hago para que eso no me pase o me pase lo menos posible es que... Doy una sola pasada del pincel. Y si me he quedado corta, con una sola pasada del pincel para toda la uña. Que normalmente en las uñas más grandes pasa, que te quedas corto. No vuelvo a pasar el pincel hasta que esa capa está seca. O sea, me doy una pincelada. Intentando barrer todo lo amplio que es el pincel. Intentando abarcar todo lo que pueda de la uña. En las dos manos, una sola pasada. Espero un poquito y cuando ya está seco, entonces ya me doy otra capa. Si con la primera he cubierto la estampación, ya en la segunda voy sin miedo. Porque ya al estar de abajo seca, no se va a correr. Pero sí que de primeras hay que ir con cuidado. Pero bueno, hasta ahora es que me está pasando con todos los top coat que tengo. O sea... Que no es que estos sean malos, es que me está pasando con todos. No sé. Pero bueno, de hecho... Lo he dicho. Que me ha gustado mucho. Este ya está acabado en las últimas. De hecho, he intentado usarlo hoy. No he podido. Y he tenido que tirar del que tenía de repuesto. Y bueno... Ya está. Creo que ya no voy a grabar más videos hoy. Espero. ¡Ay, no, no está! Esto... Esto que el pobre ya... Está... Está rompido. Está... Sé hablar bien. Sé hablar bien. Está roto. Bueno, el taponcito no hace falta para nada. De hecho, por eso lo tenía dentro de la bolsa. Para no correr riesgos. A ver, yo utilizo, digamos, dos jabones faciales. Uno lo tengo en el lavabo. Y el otro, que era este, en la ducha. Y la verdad, el que tengo en la ducha no lo uso a diario. Lo uso una, dos veces a la semana. Y suelo utilizar, o suelo tener en la ducha, uno bastante más potente que el que tengo en el lavabo de uso diario. A ver si me se explica. Este es también de Garnier Skin Naturals. El Pure. O Pure. Gel limpiador diario. Purifica los poros. Agente purificante más zinc. Y con agentes antibacterianos. Vale. Sí, es de uso diario, pero si lo uso a diario, siento mucha resequedad en la piel. Y aunque la tengo mixta tirando a grasa, pues reseca no me gusta. Tiene... Tiene... A ver... Tiene... A ver si lo ponen en los ingredientes... Tiene mentol, por lo que aporta bastante frescor a la piel, pero a mí me da la sensación de que ese mismo mentol es el que chupa toda la grasa y el que me reseca. Igual me equivoco. Pero como es el olor que noto y el frescor que noto cuando me lo aplico, pues yo lo achaco a eso. Y entonces, como noto que me reseca un poquito en demasía la piel, prefiero usarlo solo un par de veces a la semana. Normalmente es una vez el fin de semana, sábado o domingo, me da igual. Y otra vez a mediados de semana, miércoles, jueves, por ahí. Más o menos. No lo tengo... No tengo un croquis ni una agenda diciendo, hoy me toca. No. Igual hoy me lo pongo. Como hoy no me lo pongo, me lo pongo mañana. Da igual. Pero no más de dos veces por semana. Y la verdad es que muy bien. Limpia, limpia, limpia. Eso también hay que decirlo. Porque ahora mismo, cuando lo uso, al instante, si tenía algún punto negro, algún poro así feito, enseguida se nota que lo ha limpiado. O sea, al menos, yo es lo que veo. Y bueno, ahora, y de eso, que sí, que me gusta, que lo volveré a comprar. Y bueno, eso ha sido todo. Y ya está. Ya hoy no grabo más vídeos. Ya no me vais a ver más con estas pintas. Espero. Y nada, que si os ha gustado, me gusta. Que os suscribáis al canal, que compartáis, que comentéis. Todas esas cosas que sí dicen. Y yo termino ya. Y voy a ver si preparo la cena. Que ya se me ha acabado el día y es lo único que he hecho ha sido grabar vídeos. Y lo dicho, que nos vemos pronto en un siguiente vídeo. ¡Chao!